¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Profesor Layton y El Futuro Perdido. Vamos a hacer un pequeño repaso de por dónde nos hemos quedado en la aventura. Aquí lo de los episodios anteriores y como siempre es tan cortito, pues ya iré rellenando un poco más los huecos. Luke y Layton encuentran al Dr. Shredder en el Green Hospital. El doctor les dice que se dirigen a la parte de atrás donde encuentran el Layton Móvil. En el coche encuentran otra carta de Luke del Futuro en la que este los cita en otro lugar. Luke y Layton se dirigen al Casino 7 de Oro que está en Flatstone Street. Y aquí tenemos este 7 de Oro, este Casino. Tuvimos que hacer todo el recorrido, ya hemos encontrado 3 cartas de este supuesto Luke del Futuro y en principio nos tenemos que encontrar con él aquí, en este casino. Aunque ya nos han dicho que en este casino está gobernado por esta especie de mafia extraña que se llama La Familia, que son todos estos tipos vestidos de negro, con gafas de sol, etc. que nos hemos ido encontrando a lo largo de este Londres del Futuro. Estoy haciendo todo el rato el gesto de las comillas porque sigo sin creerme que estemos en el futuro. Todo esto tiene que ser algo muy elaborado, muy, muy, muy elaborado. Pero bueno, en cualquier caso vamos a continuar. Vamos a hacer toda la zona del casino con todo lo que nos dé tiempo. Así que, aquí. Cómo no, un puzle. Buenas tardes, caballero. ¿Me permite ver su tarjeta de socio? Mira, te doy mi tarjeta de socio si me dices la tarjeta de tu peluquero, porque lo tuyo tiene delito. ¿Qué tarjeta de socio? El 7 de Oro es un refugio para las damas y caballeros más refinados de Londres. Aquí comprobamos las tarjetas para asegurarnos de que no entre ningún indeseable. No tenía conocimiento de esta normativa. Y supongo que no pensará hacer una excepción con nosotros, ¿verdad? Su sombrero prueba que es usted un hombre de carácter impecable. Ahora solo tenemos que poner a prueba su intelecto. Si resuelve este puzle, le dejaré pasar sin tarjetas solo por esta vez. Este hombre también se ha fijado en su sombrero. Como es natural. ¿Acaso hay una prueba más fiable del saber estar de un caballero que un sombrero de copa? Nada, no lo que tú digas. Juego de cartas. Este cuadro representa a dos jugadores inmersos en una reñida partida de cartas. A primera vista, nada llama la atención especialmente. Sin embargo, al ver este cuadro, algunas personas comentan. Vaya, parece que uno de los jugadores no tiene ni idea de lo que hace. ¿Qué detalle será el que les llama la atención? Rodealo con un círculo y toca listo. A ver, a simple vista, lo que más llama la atención es que me veo por dónde va a ir el puzle. A ver, una de dos. Una de dos. O este jugador está enseñando las cartas. ¿De acuerdo? O lo que creo que es, es que este jugador tiene las cartas colocadas al revés. De tal forma que no ve las cartas correctamente. Tiene las cartas colocadas al revés. De tal forma que una tapa a la otra. Y prácticamente no se ve nada. Aunque es una chorrada, ya que normalmente en una de las esquinas siempre se ve el número y el palo. Aunque no veas la carta correctamente. ¿De acuerdo? Además, fijaos bien. Si os fijáis bien, nos dice... A primera vista nada llama la atención. Sin embargo, al ver este cuadro, algunas personas comentan... Vaya, parece que uno de los jugadores no tiene ni idea de lo que hace. Como está claro, es... Es uno de los dos. Es que esto canta un montón. O sea, es que está justo en el centro de la imagen y nos lo resaltan. Es la imagen más clara de todo lo que hay. Porque la gorra, los ojos, el pelo... Ese as que hay ahí... No hay nada que nos haga llamar mucho la atención. Pero las cartas, de verdad, fijaos bien, que es que llaman muchísimo la atención. Es que estoy 99% seguro de que son las cartas. El primer puzle de la juego. Tengo un buen presentimiento. Tal y como sospechaba. Correcto. En una baraja normal, los números de las cartas suelen estar dibujados en las esquinas superior izquierda e inferior derecha. Y es que se verían los números por abajo. Si es que... Por muy en serio que se tome la partida, lo cierto es que si el jugador sentado al otro lado de la mesa sujeta las cartas de esa manera, lo tendrá un poco complicado para saber qué valor tienen. Es una chorrada. ¿Vale? O sea, si jugáis a las cartas de verdad, cojáis como cojáis las cartas, vais a saber qué cartas son. ¿Vale? O sea, es una chorrada. Pero bueno. Da igual. Lo voy a pasar porque sí, es cierto que si las coges, si las colocas al revés, pero... Sí, es verdad. No sabéis si es un 8 de picas o un 9 de picas o un 7 de picas. Bueno. Muy agudo, caballero. Se ha ganado usted del acceso a nuestras exclusivas instalaciones. Bienvenido al 7 de oro. Cáspita, mire qué fuentes y cómo brilla el suelo. Este sitio tiene que haber costado un riñón. Sé que estás nervioso, muchacho, pero intenta bajar la voz. Lo siento, es que este lugar es impresionante. Sé a qué te refieres. Además, es muy grande. Puede ser todo un reto para encontrar aquí a tu futuro tú. Hombre. Igual no. Mira, ahí está. Pero ese es... Ah, pues sí. ¿Soy yo el futuro? Me alegro de conocerle por fin, profesor. O mejor, debería decir que me alegro de volver a verle de nuevo. Soy yo, Luke Triton. Ah. Hola, Luke. Venga, ya está. A ver si terminamos los chistes estos de la confusión. Esto se me hace un poco raro. Es verdad. No me puedo creer que fuera tan pequeño. Oye, que tan pequeño no soy. Bueno, dime. ¿Por qué te has tomado tantas molestias en traernos aquí? Se lo explicaré enseguida. Pero antes, querría asegurarme de que estoy tratando con el verdadero profesor Leighton. ¿Y quién iba a ser si no? Deje que le explique. En el Londres de esta época no hay nadie que no conozca el nombre de Hersel Leighton. De hecho, últimamente han aparecido muchos impostores que decían ser él. ¿Insinúas que el profesor es un impostor? Profesor, estoy convencido de que recuerda a Don Paolo de nuestras aventuras. Sí, nos acordamos de Don Paolo. Ya sabe que domina el arte del disfraz y del camuflaje. Vale, ya está nombrando a Don Paolo el némesis, autodenominado némesis y archienemigo del profesor Leighton. Ya tenemos el primer sospechoso, este look del futuro, de que sea Don Paolo el que esté disfrazado del look del futuro. Así pues, ¿cómo puedo estar seguro de que usted no es en realidad Don Paolo disfrazado? Venga, eso es una tontería, y lo sabes. ¿Eso crees? Ya nos ha engañado antes. ¿Cómo podemos saber que no lo ha vuelto a hacer? De acuerdo, voy a cooperar. ¿Cómo quieres comprobar mi identidad entonces? Pues con un puzle atontado. Quiero desafiarlo. Profesor Leighton, quiero que pruebes un genio. Sorpresa. ¿Qué tienes pensado? Usted también es un hombre cauto. Seguro que tiene sus dudas acerca de mi identidad. Así pues, le propongo que pongamos a prueba nuestros intelectos para demostrar quiénes somos. He preparado un puzle que solo puede ser resuelto por alguien tan perspicaz como usted. Si da con la solución, le ofrezco la posibilidad de retarme de una forma similar. Si soy quien digo ser, debería ser capaz de resolver cualquier enigma que me proponga, ¿no cree? Comencemos. Ante nosotros tenemos cuatro cartas dispuestas. Esto es curioso porque no ha saltado puzle. ¿Vale? Ante nosotros tenemos cuatro cartas dispuestas según las siguientes condiciones. Primera. Hay un corazón al lado de un diamante. Segunda. Al lado de una pica no hay ningún trébol. Tercera. Hay un corazón justo a la derecha de un trébol. Le reto a encontrar la pica entre las cuatro cartas teniendo en cuenta las tres condiciones. El profesor leito a encontrar Luke del futuro. ¡Qué interesante! A ver... Vale. Hay un corazón justo a la derecha de un trébol. Vale, vale, vale. Vale, creo que no es complicado este. Además, hicimos uno muy, muy, muy parecido. Vale, la historia es que hay un corazón al lado de un diamante. Mejor dicho, hay un diamante al lado de un corazón, que es lo mismo. Y hay un corazón justo a la derecha de un trébol. O sea, sería... O sea, sería... Vale, nada, da igual. Vamos a hacerlo bien. Entonces sería... Hay un corazón... Justo a la derecha de un trébol. Entonces sería... Trébol... Corazón... Joder. A ver si lo hacemos bien, para variar. A ver... Trébol, corazón... Y luego con la primera pista nos dice que hay un corazón al lado de un diamante. O sea, al lado del corazón hay un diamante. Entonces, dicen... Al lado de una pica no hay ningún trébol. Como estas tres van fijas, es decir, o el trébol va aquí, o el trébol va aquí. Y las demás van consecutivas. Estas tres van juntas. Y luego nos dicen... Al lado de la pica no hay ningún trébol. Por lo tanto, la pica está aquí. A la derecha del diamante. Así que ya tenemos el orden hecho. Trébol, corazón, diamante, pica. Tocamos la pica, que es esta. Sí, esa es la pica. Me ha vuelto a impresionar. Puzelera estúpido. Muy fácil. Gracias. Ahora, si me permites, me gustaría plantearte a ti un puzzle concebido por mí. Nada me haría más feliz. Bien, me ha gustado la idea original de tu puzzle. Si no te importa, me gustaría proponer algo similar. Estas son las condiciones de mis cuatro cartas. Primera, hay un trébol justo a la derecha de un corazón. Segunda, la primera o la última carta es un diamante y está al lado de un corazón. Tercero, la primera o la última carta es también un trébol. Teniendo en cuenta estas tres condiciones, ¿puedes encontrar la pica? Ah, y también lo tenemos que resolver nosotros. Hijo de puta. ¿Pero qué pasa? Pero aquí... Ah, no, no, no. Solamente le podemos dar a continuar. O sea, lo resuelve él. Hay un trébol justo a la derecha de un corazón. En la primera o la última carta es... A ver. Voy a intentar resolverlo yo por si es que tuviera truco este puzzle. La primera o la última carta es también un trébol. Vale, la pica puede ser la segunda o la tercera. Eso está claro, porque la primera o la última es un... Es un... Trébol. O es un diamante. Hay un trébol justo a la derecha de un corazón. O sea, esto sería... Corazón trébol... Diamante pica, la segunda. Casi consigue engañarme, profesor. Pero el enunciado tiene trampa. No se puede resolver. ¿Ah, no? ¿Eso crees? Sí, he probado varias soluciones, pero ninguna cumpliría sus tres condiciones. ¿No? ¿De verdad? Dime, ¿en algún momento he mencionado que en la mesa había una carta de cada palo? Entonces, lo que quiere decir es que no hay ninguna pica. Ah, claro, porque no he leído la segunda parte del enunciado, del segundo enunciado. La primera o la última carta es un diamante y está al lado de un corazón. Exacto, el enunciado tenía truco, pero no nos permite observar una cuestión interesante. Tú tampoco has especificado que había una carta de cada palo en el puzzle que me has planteado. Si omites datos como este, los puzzles podrían quedar irresolubles. Asimismo, dichas omisiones podrían dar lugar a múltiples soluciones. Tú me planteaste un puzzle que, al ser examinado detenidamente, está incompleto. En realidad, esa era la prueba, ¿no es así? Comprobar si yo me daría cuenta de la trampa. Me parece que no. ¿Pero es usted el auténtico profesor? Me alegro de haber podido convencerte. Si le soy sincero, lo sabía desde el principio. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de comprobar si mi ingenio estaba a su altura. Ni halagas, creo. Venga, dinos ya por qué nos has hecho venir hasta aquí. Aquí estamos muy expuestos, pero podemos hablar en el trastero que hay en la parte de atrás. Seguidme. O sea... Bueno, me da igual. El joven que se hacía llamar Luke Triton resultó ser un Luke mayor. El Luke, de 10 años en el futuro. Escribió a su antiguo y leal profesor para pedirle ayuda. Vale. Estamos en el trastero. Como siempre, pues, moneditas. En esta caja hay una. En esta caja, sobre las taquillas, hay otra. Y en esta caja, hay otra. Hablamos con Luke. Cuéntanos. Profesor Leighton. Luke, bienvenidos al Londres del futuro. El Londres del futuro, ¿eh? ¿Aún no se ha convencido? Ya vio al Dr. Schroeder, ¿verdad? Seguro que pudo observar cómo el tiempo había pasado también por el doctor. ¿Y qué me dice de Londres? No me diga que no ha cambiado. ¿Quién habría imaginado en su época que un día habría un casino en este barrio tan tranquilo? Es verdad que todo está muy distinto. ¿Qué le ha pasado a la ciudad? Que apareció un genio. Un genio malvado que la corrompió. Ah, ya sé qué vas a decir. ¿A que Don Paolo se ha hecho con el control de la ciudad? ¿Don Paolo? Ah, no. Yo me refiero a un hombre brillante de verdad. Alguien que los tres conocemos muy bien. Bueno, pues si no es Don Paolo, ¿quién puede ser? ¿Qué cree usted, profesor? No estoy seguro. ¿De veras? ¿Quién es? Tengo que saberlo. Se llama Gersel Leighton. Ese genio malvado es usted, profesor. O sea, ¿Leighton en el futuro se vuelve malvado? ¿Qué? Temía que dijeras eso. Por eso todo el mundo le tenía miedo al sombrero de copa. Por eso mucha gente salía huyendo cuando lo veía, etcétera, etcétera. No puede ser. Me entristece decir que no se trata de un error. Lo llaman el diablo de la chistera y controla a Londres desde las sombras. Lo sabe todo el mundo por aquí. Vale, pues otro misterio resuelto. Vale. Los habitantes asustados. El Londres del futuro está bajo el control de un Leighton malvado. La mera visión del profesor, que se parece a su futuro yo, lógicamente, es suficiente para infundir el terror en los ciudadanos. Cuéntame más, Luke. ¿Más? No sé más que usted, profesor. No, me refería al otro Luke. Cielos, esto se está volviendo complicado, ¿verdad? Dime, Luke, ¿cómo conseguí hacerme con el poder para controlar Londres? Pues, ¿por dónde empiezo? Mire, seguro que recuerda a esto, ¿verdad? La desaparición del primer ministro. Por supuesto, es la noticia del accidente que ocurrió el otro día. Sí, supongo que para vosotros aquello pasó el otro día. Sin embargo, aquí hace ya 10 años de aquel fatídico día. ¡Hala! Fue una época oscura de la historia de Londres. El primer ministro desapareció y dejó el parlamento subido en un caos total. Sí, en el parlamento están muy nerviosos. Esto en nuestra época, claro. Profesor, usted mismo presenció el accidente que cambió Londres para siempre. Aquella presentación fue un fracaso total. Sí. Tanto el primer ministro como aquel científico. Se refiere al doctor Stangan. Sí, eso es. Varias personas, incluidos ellos, desaparecieron en la explosión. Es muy probable que el impacto de la explosión los matara, pero no se encontraron los cuerpos, así que no están muertos. ¿No decía el periódico que algunos de los ayudantes del doctor Stangan desaparecieron también aquel día? Eso es lo que dicen los periódicos, pero ¿y si te digo que Stangan aún está vivo? Es imposible. Te equivocas. El doctor Stangan escapó a la explosión. Sin embargo, decidió mantenerse oculto para evitar incidentes. Al fin y al cabo, es el responsable de la desaparición del primer ministro. Desesperado por encontrar un lugar en el que ocultarse, el doctor encontró un refugio. Lo acogió usted, profesor. ¿Yo? ¿Por qué iba yo a ayudar al responsable de tal atrocidad? Eso mismo querría saber yo. En los meses que siguieron a la explosión, usted se fue alejando de mí. Y al poco tiempo comenzó a trabar amistad con elementos criminales. ¿El profesor? Nunca. No estés tan seguro, Luke. El tiempo puede cambiar a cualquiera. Estaba claro que una parte de la investigación del doctor Stangan le había cautivado, profesor. No dejaba de hablar de los viajes en el tiempo. Parecía obsesionado con la idea de cambiar el pasado. ¿Cambiar el pasado? Al doctor Stangan le interesaba mucho continuar su investigación, pero se necesitaba financiación. Y por eso usted hizo uso de su intelecto para asumir el control de los bajos fondos de Londres. No puede ser. Por supuesto, hubo gente que intentó detenerle, pero nadie le iguala a usted en ingenio. En poco tiempo había logrado amasar una fortuna procedente de sus oscuros negocios. En cuanto obtuvo la financiación que necesitaba, el doctor Stangan completó la máquina del tiempo. ¿La máquina del tiempo? ¿Te refieres a...? Eso es. La máquina del tiempo de la relojería de Midland Road. La pregunta es, ¿por qué la máquina del tiempo ya funciona en el momento del profesor Layton y no meses después, que es cuando se le pagaría al doctor Stangan para fabricarla? Ya hemos podido viajar al futuro desde el mismo momento en el que a los pocos días de que sucediera aquello. No habíamos conseguido refugiar. Ahí hay algo que no cuadra. Aunque se podría decir que completó no es la palabra adecuada. Lo cierto es que la máquina dista mucho de estar completada. ¿Qué quieres decir? No permite a los usuarios elegir el destino. Tampoco se puede seleccionar ni el momento ni el lugar al que se quiere viajar. De hecho, sería más preciso describirla como una especie de túnel que conecta dos épocas. O sea, que crea un agujero de gusano. Exactamente. La máquina abrió un agujero de gusano en la relojería. Y por pura casualidad, ese agujero comunica nuestras épocas, que están separadas por diez años entre sí. Esto nos permite ir y venir entre su presente y el mío. Así que utilizaste el agujero de gusano para hacernos llegar el mensaje y traernos aquí. Hay un detalle que aún se me escapa. Esta máquina debe de ser crucial para mí, para mi yo futuro. El Leighton de esta época seguro que tiene este lugar bajo vigilancia. ¿Cómo conseguiste acceder a él? Le aseguro que se lo explicaré, pero ahora tenemos un asunto más importante que discutir. Adelante, dinos por qué nos has traído hasta aquí. Siempre iba usted por delante. No ha perdido su toque. Quiero pedirle que me ayude a detener al Hershel Leighton de esta época. ¿Quieres que me detenga a mí mismo? En estos momentos, el Leighton del futuro hace todo lo posible por perfeccionar y ultimar la máquina. Ha estado viajando a su época para buscar a especialistas en viajes en el tiempo. Pero ¿por qué se ha molestado en volver al pasado para eso? Tiene que haber muchos científicos aquí. Lo cierto es que perdimos a muchos de los expertos en la materia el día de la presentación de la máquina. La única opción para Leighton era volver al momento anterior a la explosión para reclutarles. Ya veo. Las cosas van mal. Pero si Leighton completa la máquina del tiempo, podría ocurrir algo inimaginable. Alguien debe detenerle, pero la única persona que puede conseguirlo... Soy yo. ¿Era eso lo que ibas a decir, no es así? Exacto. Nadie se conoce mejor que uno mismo. Solo usted podría derrotarle. Pero ¿cómo? Este Londres no me resulta familiar y no tengo información sobre su ubicación. Ese obstáculo lo superaremos juntos. Las acciones de Leighton son completamente secretas. Pero todo el mundo conoce su base de operaciones. Podemos comenzar por allí. Entonces, ¿este casino no es el cuartel general del futuro profesor? No. Este lugar solo es una de las muchas fuentes de ingresos del profesor. Su cuartel general está en el corazón de Chinatown. Chinatown no está en Londres, pero venga, vale. El barrio chino. Así pues, nuestro siguiente paso debe ser ir allí a investigar. Luke, quiero que sepas que aún hay detalles de esta situación que me resultan discutibles. Pero creo que la única forma de desvelar este enigma es encontrar al hombre que dice ser yo. Sabía que diría eso, profesor. Pues yo no me quedo aquí. Yo también voy. Por supuesto. Si no puedo contar conmigo mismo, ¿en quién voy a confiar? Me mareo solo de pensar en lo que acabas de decir. Pues espero que te acostumbres pronto, porque también voy a necesitar tu ayuda. Por cierto, aún hay algo más. ¿Ah, sí? No existe ningún científico que corresponda a la descripción y nombre del Dr. Stanga. Ese nombre es falso. ¿Cómo puede ser? Quienquiera que fuera, se esforzó mucho por ocultar su verdadera identidad en la presentación. A la que lo dices, no había muchas personas que lo conocieran el día de la presentación. Pero, ¿por qué iba a usar Stanga en un nombre falso? ¿Qué tramaba? Otra interesante pregunta a la que espero dar respuesta durante el curso de nuestra investigación. No tiene ningún sentido. ¿Qué está pensando? Seguiremos hablando por el camino. De momento, debemos volver a Flash Town Street. ¡Hala! Ahí van, ahí van misterios. ¡Venga! ¡Pum, pum, pum, pum! A ver. La carta del futuro. Luke, desde el futuro, utiliza una máquina del tiempo para enviar la carta al pasado y pedirle a su antiguo profesor, Hershel Leighton, que le ayudara a salvar el caótico Londres del futuro. Individuos sospechosos. El grupo de hombres vestidos con ropas oscuras pertenece a una banda que controla Leighton del futuro, el jefe de los bajos fondos de Londres. Y se cierran dos misterios y se abren dos nuevos. El futuro, Hershel Leighton, es el cabecilla de una banda organizada que tiene aterrorizada a la ciudad de Londres. Los londinenses lo conocen incluso como el Diablo de la Chistera. ¿Cómo ha podido convertirse nuestro perfecto caballero en un monstruo? El Dr. Stangan. El Dr. Stangan es un científico que presentó la máquina del tiempo, pero no resiste en registro de ningún científico con ese nombre. Alguien debe de haber usado esa identidad para ocultar la suya propia. ¿Pero quién? Bueno, pues, curiosamente, apenas estamos en el capítulo 2 y ya tenemos cinco misterios resueltos, tres por resolver y dos que aún no se han planteado. Pero, bueno, bastante interesante. No voy a decir que no. A ver, tú no me tienes nada que decir ya. Así que salimos. Hall del Casino. Como siempre, habrá que buscar las monedas. En este trozo de madera, concretamente, de la mesa de la izquierda. En la planta que hay aquí. Y en este círculo de aquí. Vale, y ahora, aquí no hay puzles ni nada, que yo sepa. Así que intentamos salir del casino y salir a esto. ¡Ah, jefe! ¡Ahí está! Bostro. ¿Hemos oído hablar de él? Del bostro este. Oh, no, por supuesto que no. Ahora que lo pienso. Nunca os había visto a ninguno por aquí. Bueno, lo cierto es que no tenemos la oportunidad de visitar este local a menudo. Ya, ya, lo que tú digas. Pero os vais a venir conmigo, que tengo que haceros unas preguntas. ¡Por aquí! ¡Corra, profesor! ¡Oh, no! Rápido, venid por aquí. ¡Atrapadlo! ¡Atrapadlo! ¡Nos están rodeando, profesor! No te preocupes, Luke. Sé lo que hay que hacer. ¡Eh, espere! ¿A dónde va? ¡Voy! ¿Se le ocurre algo, profesor? Sí, pero voy a necesitar tu ayuda. Buah, no soy capaz de pronunciar esto. ¡A-me-trag-a-per-ra-dora! O sea, que quieren que fabriquemos una ametralladora con una máquina de tragaperras. Ayuda a nuestros héroes a contraatacar construyendo una ametralladora de monedas con las partes de esta máquina tragaperras. Gira las piezas y encájalas en el tablero que ves abajo. Tienes que usar todas las piezas y no pueden superponerse. Date prisa. No apretemos, ¿vale? Vamos a ver. Yo esta pieza la iría colocando aquí. Para empezar. ¡Vale! ¡Vale! Sí, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! El primer paso es formular una hipótesis. Tal y como sospechaba. Premio. Ahora a contraatacar. La primera pieza era muy fácil de colocar porque ocupaba toda la parte más larga, que sería por donde van a salir las monedas. Y luego la otra pieza era por donde se le mete la munición, que es esta de aquí. Y esto será para cargar. Pulsas la palanca para cargar. Entonces, una vez que colocamos las dos piezas más grandes, se nos quedaba una zona muy estrecha. Colocábamos esta y las otras tres piezas, pues ya más o menos, solamente había que buscarlas. Era cuestión de pensar con un poco de lógica, aunque era un puzzle simple y llanamente. No podemos ganar. ¡Retirada, huyamos! Menos mal. Problema resuelto. Les hemos pagado. Y con su propia moneda. Hombre. Pero si tú no has hecho nada. ¿Cómo que no? Somos la misma persona. Por lo tanto, yo también he ayudado. Esa sí que es buena. Es una manera interesante de pensar. Has conseguido un nuevo circuito para el cochecito. La huida. ¿Quieres guardar la partida? Hombre, claro. ¿Por qué no? Episodio 3. El enigmático futuro. En el que tendremos que ir a Chinatown. Esto, señor Triton, ¿a dónde vamos ahora? Por favor, Luke, no me llames así. Suena muy raro viniendo de mí mismo. Ya, a mí también se me hace raro, pero no sé cómo llamarte si no. Bueno, no veo ningún problema en que los dos os llaméis Luke. Y si en algún momento tenemos que hacer distinción, tú puedes ser Luke grande y tú Luke pequeño. No puede, muchas gracias que me llamen Luke pequeño, pero por lo menos nos aclararemos mejor. Como a usted le parezca, profesor. Encantado de nuevo. Luke pequeño. El placer es todo mío, Luke grande. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, tengo que comprobar una cosa. Profesor, cuando se dirigía al casino, ¿vió un restaurante en la galería? ¿Te refieres al que está en el extremo sur de la galería? Sí, precisamente. Esa será nuestra primera parada. Un amigo mío nos estará esperando allí. A ver, chavalín. Tranquilito, ¿vale? Vámonos primero a ver lo del coche. Segundo circuito. La huida. Vale, tenemos el coche. Tenemos que coger todas estas monedas. Salir. Ah, espera. Salir no sé por dónde. Vale. 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 Que no se me olvide que tenemos un salto disponible. No, si no lo haces. No, si no lo haces. No, si no lo haces. Vale. Ok Vale Otro puzzle de estos hechos Vale Pues lo que nos queda sería Volver hasta Bueno, estamos en Flatstone Norte Esta alcantarilla no le recuerda a nada, profesor ¿De quién nos vamos a acordar? ¿Por qué te acercas tan segilosamente? Casi me da un infarto Lo lamento mucho No suponía que mi presencia fuera a alterarle tanto Es que me has pillado pensando en mis cosas Bueno, me tengo que ir a Dios ¿Qué ocurre, profesor? Fíjate en el suelo, Luke Ese señor ha dejado agua por todas partes Aunque no ha llovido desde que llegamos ¿Cómo se habrán mojado los zapatos? Debo confesar que no le encuentro explicación al asunto Bueno Tenemos que volver Al hospital un momento Porque tenemos un puzzle pendiente Así que Nos vamos a Oakland Street Salimos Y tenemos que irnos a la parte de detrás del hospital En el Leighton Móvil tenemos otro puzzle más Disponible Típico puzzle que es facilísimo dejártelo El Leighton Móvil se encuentra en un estado lamentable Pobre coche, los neumáticos están sueltos Y la mitad del chasis está cubierta de musgo No me extraña que no arranque Está completamente descuidado Qué lamentable situación Este coche era la niña de mis ojos Vamos a ver Por muy caballeroso que sea el profesor Leighton Debería de haber dejado el profesor Leighton Algo En el... En... En la guantera del coche En los laterales Alguna marca distintiva Algo tiene que haber para que pueda Diferenciar si realmente es su coche o no lo es Pero bueno Dice que es igual a su coche Pero no es capaz de deducir Si es su coche o no Luke, cuando volvamos a nuestra época Recuérdame que lo lleve a revisión Ahora que hablamos de coches ¿Ha subido alguna vez este puzzle? ¿Cuánto tardarán? 12 personas quieren llegar a su destino Repartidas en dos coches de 6 plazas cada uno Desde donde se encuentran El viaje de ida hasta el destino dura una hora Pero uno de los coches se ha averiado Así que solo pueden usar el otro ¿Cuánto tiempo necesitarán las 12 personas Para llegar a su destino Yendo y viniendo en el mismo coche? El viaje de vuelta dura lo mismo que el de ida Llenamos el coche con 6 personas Nos vamos Una hora Dejamos a 5 Volvemos Otra hora Cargamos otra vez Con otras 5 personas más O sea, tenemos que dejar a una persona fuera Viajamos otra vez Una hora Tres Volvemos con una persona Recogemos a la que nos falta Y volvemos 5 horas en total Ahora la pregunta es ¿Dónde está el truco? O sea Es que es así Es que no hay más Dos coches de 6 plazas cada uno Desde donde se encuentran El viaje de ida hasta el destino Dura una hora Pero uno de los coches se ha averiado Se ha averiado ¿Cuánto tiempo necesitarán las 12 personas Para llegar a su destino? O sea, no No sé Es que me parece un puzzle muy básico Tiene que tener truco Si no, es 5 Estoy pensando en alguna posible solución Así especial En plan Pues se sube en la vaca del coche O Se queda Es que no se me ocurre nada ahora mismo En principio es 5 Pero Voy a mirar las soluciones Puzzle 25 No, 5 No tiene No tiene truco A ver si así Están Están muy desequilibrados Se supone que esto es un puzzle oculto ¿Vale? Que alivio No sé si me explico Es decir Estábamos haciendo un trayecto Y hemos tenido que desviarnos del trayecto Muchísimo Para poder Llegar a esta zona No sé si me explico Entonces es un puzzle que está bastante oculto Es fácil dejártelo Por lo tanto no es de historia Un puzzle de historia Pues hombre Puede ser un poco más sencillo que los demás Para que podamos avanzar bastante Entonces encontrarnos un puzzle oculto Tan sencillo Bien encaminado Tardarán 5 horas Para cada trayecto Siempre hará falta alguien que conduzca el coche Así serán necesarios 3 viajes de ida Y 2 de vuelta Para que las 12 personas lleguen a su destino Es que... Es que... Sí, claro Viaje Uno de vuelta Viaje Uno de vuelta Y luego en el último suben 2 Vale, pues ya está Bueno Profesor Parece que tiene usted un puzzle para cada situación Seguro que tú también sabrás tantos cuando llegues a mi edad Lo cierto es que me ha venido bien para olvidar un poco el decrépito estado de mi coche Y nos vamos Nos vamos otra vez hasta Flatstone Aquí no hay nada más que nos interese No Contigo no tengo que hablar Contigo Mira Luke Ya estamos llegando a la galería Sí Ya Si pasamos antes por aquí Ah, claro Si Ya me lo habíais dicho Que cabeza la mía Si Por cierto He estado donde le vueltas a una cosa ¿De qué se trata Luke? Una máquina del tiempo podría cambiar el mundo de forma drástica Es más Podría mejorar un montón la vida de la gente Si es cierto que podría Y aún así Tú quieres evitar que se construya Mira lo de esta manera Luke Imagínate que hay una buzón que te está molestando siempre Vale Supongamos que tienes acceso a la máquina del tiempo de la que estábamos hablando ¿Vejarías en el tiempo para darle una lección a la buzón cuando solo tuviera 5 años? Por supuesto que no Eso sería de lo más cruel Claro Porque tú eres una persona respetable y bondadosa Pero imagínate que haría otra persona más mezquina Ah, pues no lo había pensado así Tenemos que evitar que se construya la máquina No me ha quedado muy claro Pero esta señora Ah, hombre Esta es la amiguita De Luke Es verdad Que le llamaba Luz Vela Ah, ahí estás Luz ¿Cómo he echado de menos tu melodiosa voz? Vela, por favor Te ruego que me escuches Me llamo Luke No Luz Luke ¿Y qué importan los nombres? Nuestro amor no entiende de detalles tan insignificantes ¿No crees que tenemos una suerte loca de haber encontrado nuestra alma gemela tan pronto? Vela, creo que tienes algo mal en la cabeza ¿Planes para nuestro futuro? Ya lo creo Lo único que me falta es planificar la casa ¿What? Nuestra casita En este solar hay colocadas unas estacas que forman una cuadrícula Tu tarea consiste en extender unas cuerdas entre las estacas para dividir todo el solar De modo que una familia de cuatro personas pueda tener cuatro habitaciones de idéntica forma ¿Cómo? Usa una sola cuerda para formar una línea recta que atraviese varias estacas Debes completar el puzzle con cinco cuerdas o menos ¿Pero qué es lo que me piden exactamente? Esto tiene truco Tu tarea consiste en extender unas cuerdas entre las estacas Para dividir todo el solar De modo que una familia de cuatro personas pueda tener cuatro habitaciones de idéntica forma No dicen de idéntico tamaño De idéntica forma Tienen que tener la misma forma Es decir Es decir Si tenemos Porque no es un cuadrado perfecto Porque si no, pues obviamente esto no tendría fuste La idea sería Si aquí tenemos En esta esquina Y en esta esquina Tenemos un Tenemos una diagonal Lo que tenemos que hacer Y aquí en esta esquina Tenemos pues eso Una esquina Propia de un triángulo De un cuadrado Lo que tenemos que hacer es conseguir Que en esta parte de aquí O sea Si cuadramos Tenemos que conseguir que Esta parte de esta esquina Tenga Una diagonal Esta tenga Otra diagonal Y esto tenga un pico O sea, por ejemplo Así Si os fijáis Si borramos Si borramos Si borramos el que Chavalín No, si no borramos nada Si eliminamos estas dos esquinas Tenemos cuatro salas Exactamente iguales Pero tenemos que incluir Estas esquinas En el En el puzzle Pero la idea es conseguir Una diagonal Por aquí Y por aquí Una esquina Borrar Todo A ver No Es que esto es lo mismo De antes Y ahora Debes completar el puzzle Con cinco cuerdas O menos Estos son cinco cuerdas Son idénticas O sea, no son idénticas Pero tienen la misma forma Si giramos esta Es igual que esta Proporcionalmente Son iguales Uno, dos, tres, cuatro Estas dos son iguales Este lado y este lado Tienen que ser iguales Este lado y este lado Tienen que ser iguales Este Tiene que ser más corto Este es más corto Y luego la diagonal Tiene que ser También corta Ostras, no lo sé O sea Es la misma idea Que la de Hacer esto Y luego quitar estas esquinas De aquí Pero aquí lo aprovechamos todo Hacer estas dos Más pequeñas Y estas más grandes Con una diagonal Y lo hacemos en cinco líneas Es que no lo veo, joder A ver Hemos dicho que era Así Y así Así Y así Usa una sola cueda Para formar una línea recta Una línea recta Que puede ser Cuando dicen una línea recta Es horizontal, vertical O diagonal Debes completar el puzzle Con cinco cuerdas No menos Pues esto podría ser Una solución Bien hecho Ya ves que las cuatro Tienen la misma forma ¿Has tardado mucho En darte cuenta De que las habitaciones No tenían que ser Del mismo tamaño? No No he tardado demasiado Pero luego Hacer el cálculo Era otra historia El puzzle 29 Añadido Qué maravilla Me encanta Cómo ha quedado Nuestro futuro hogar Me has hecho muy feliz Vamos a celebrarlo Con un besito Ven con tu amada No, deja de hacerme morritos Anda O luz Te pones monísimos Cuando te entra la timidez Es que te comería entero Uf Bueno Has conseguido Un nuevo circuito Para el cochecito La merienda La merienda Es lo que se quiere comer La señorita Vela Eh Da igual ese Ahí Ahí me he pasado Vamos a ver Uh Esto ya es otra cosa Eh Hijao A ver, la historia es que si pulso botones, levanto los puentes, ¿no? Eso es lo que nos habían explicado, si tenemos que recoger todos los pasteles, aquí se podían colocar cosas, aquí en esto verde, se pueden colocar, pues ya lo tengo, creo. Es decir, si pulsamos botones se levantan los puentes, pero a mí no me importa que se levanten los puentes, porque lo podemos hacer saltando. La historia es salimos, giramos a la derecha, cruzamos el puente, cogemos el segundo pastelito, subimos, pulsamos el botón, lo pulsamos sin ningún problema, cogemos el tercer pastelito, giramos a la izquierda, saltamos, caemos, cogemos este y cogemos este. En vez de estar preocupándonos por los puentes, salir y entrar, no puede ser tan fácil. La verdad es que es un poquito cerdo. Más abajo no lo podemos hacer porque está el árbol, porque está el pastelito, tiene que ser aquí, y más arriba tampoco lo podemos hacer, es que cuadra. Adelante. ¿Veis? Se levanta. Yo creo que había otro camino más, que era pulsando un botón, no, no, es que el pastelito de arriba me obligaba a hacer esto. Si os fijáis, el pastelito de arriba me obligaba a hacer esto, a no ser que pusiera aquí una flecha hacia abajo y entonces volviéramos a pisar. El camino sería este, hacia arriba, cogeríamos esta, tendríamos que bajar hasta abajo del todo, subir, no, porque teníamos que pasar por aquí. Y para pasar por aquí tenemos que pulsar algún botón, dejaríamos los botones impares, o abrimos o cerramos. No, bueno, a ver, subimos, bajamos, pulsamos aquí, subimos arriba, bajamos, pero nos faltarían flechas. Bueno, nos faltarían muchas flechas porque luego está la roca esta. Bueno, la flecha la podríamos hacer con un salto. No sé si habrían flechas suficientes, pero creo que había otro camino más corto. Salir por aquí, por aquí, por aquí, subimos, bajamos, volvemos a pulsar el puente, volvería a estar el puente activo. No, pero no, 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 porque aquí ya habría que poner dos flechas al mismo tiempo. Me parece que la opción que yo he cogido es la buena. Bueno. Continuamos. Estamos en Flatstone Sur. Nosotros nos quedamos por aquí, ¿verdad? No, pero antes de meternos por aquí, quiero investigar un poco más. Esto es Southern Street. Y quiero hablar con esta chica. Mini. Hace un día estupendo, ¿verdad? Bueno, los he visto más estupendos. En días como este siempre me pongo a hacer galletas. Lamentablemente tengo un problema que no me permite disfrutar de ellas. ¿Me puedes ayudar con mi problema? Te daré unas cuantas galletas como recompensa. Galletas y gratis. Claro, es mi deber como caballero. Reparto de galletas. Hay 15 galletas para compartir. La primera persona se come una galleta y pasa las restantes, divididas en dos cantidades iguales a otras dos personas. Cada una de ellas se come una galleta y vuelve a pasar las restantes. Y también repartidas en dos cantidades iguales a otras dos personas y así sucesivamente hasta que no quedan galletas. Si cada persona tarda un minuto en comerse una galleta y sin considerar el tiempo empleado en dar las galletas a otras personas, ¿cuánto tardarán en comerse todas las galletas? ¿Y quién es tan gilipollas que tarda un minuto en comerse una galleta? ¿Pero de qué están hechas las galletas? Vamos a ver. Hicimos un puzzle muy similar en el... Pero era con cotilleos, puede ser, con una noticia. Cada uno se lo contaba una persona. A ver. Una persona. Se come una galleta. Quedan 14. Y repartimos. Y repartimos. Siete. Y siete. Cada una de estas se come una. Y lo divide. Quedan seis galletas. Tres. 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 Y tres. Y esto es lo mismo. Tres. Y tres. Tres. Se comen una. Quedan dos. Y se reparte. Una. Y una. Y aquí lo mismo. Una y una. Una y una. Una y una. Aquí está la primera persona. Aquí dice que... A ver, ¿cómo empieza esto? La primera persona se come una galleta. Es decir, pasa un minuto. Un minuto. Llegamos aquí. Se comen otra galleta. Dos minutos. Llegamos a esta altura. Se comen... Tal. Y estas se comen los últimos. Cuatro minutos es lo que tardan en comerse todas las galletas. Además, va clavado. Solución. Cuatro. A ver, probemos con esto. Ningún puzzle puede con el aprendiz del profesor Leighton. Tardarán cuatro minutos en comerse todas las galletas. Seguro que el esquema de arriba te ayuda a ver el puzzle con más claridad. Y la vida real resultaría muy práctico. Pero situaciones como esta no se presentan a menudo, ¿verdad? Pues no. Adjudicado. Las galletas saben mejor cuando las compartes con alguien, ¿no te parece? No. Por supuesto. Me alegro de que estemos de acuerdo. Has conseguido la pegatina chubasquero. Para el libro de ilustraciones. Y se supone que este tío también debe de tener un puzzle para nosotros. ¿Qué le pasa, señor? Nada. Qué bostro me ha reñido por estar vagueando. Me dijo que un mono sería más responsable. Vaya jefe, ¿no? Él sí que sabe motivar al personal. Si es que... Un momento. ¿Qué hago contándote secretos de la familia? Pues no lo sé. Así que te crees muy listo con tus triquiñuelas. Pues a ver si el señor premio Nobel consigue resolver este puzzle. Mala memoria. Ese soy yo. Tres personas han jugado una partida a un juego de formar parejas de cartas. En las que hay que agrupar de memoria 20 imágenes en 10 pares. La persona A dice... Conseguí 10 pares seguidos desde el inicio del juego. La persona B dice... Conseguí 9 pares seguidos desde el inicio del juego. La persona C dice... Conseguí 8 pares seguidos desde el inicio del juego. Una de estas tres personas está mintiendo. La B. La B. Hay 20 cartas. 20 imágenes o 20 cromos. Boca abajo. Y tenemos que encontrar los que son iguales. ¿Vale? Conseguir 10 pares desde el inicio es súper difícil. Pero se puede hacer. Conseguir 8 pares consecutivos es posible. Pero conseguir 9 es imposible. ¿Por qué? Porque levantas la primera pareja. Es igual. ¿Vale? La segunda pareja. Es igual. ¿Vale? La tercera pareja. La cuarta pareja. La quinta. Sexta. Séptima. Octava. Y la novena pareja. La levantas. Y todas son iguales. ¿De acuerdo? Has conseguido 9 de 9. Las dos cartas que te quedan. Las dos cartas que te quedan por cojones. Tienen que ser pareja también. Es imposible que consigas 9 parejas y no consigas la décima. O sea, 8 pares puede ser. 7 puede ser. 6 puede ser. Pero 9 es imposible y 10 es factible. 9 es la única que es imposible que suceda. Pero vamos, sin pensármelo. Esta es mi respuesta. Lo sabía. Muy inteligente. La afirmación B es falsa. Si consigue 9 pares seguidos desde el inicio del juego, automáticamente debería haber conseguido también el último par. Si ha conseguido, efectivamente con cartas, se ve claro. Las dos últimas es una pareja también. Al final no vas a ser tan zotenco como parecías. Me ha despistado tu cara de Lelo. Vale. Tendríamos que irnos a... Antes de continuar, deberíamos de ir... No. A ver. Vale. Vale. Pues me he tenido que dejar algo por aquí. Porque por aquí me dicen que tengo que continuar por Flatstone Norte. Supongo que tendré que ir al restaurante primero. Vale. Lo dejo por aquí. Porque en principio deberíamos de ir al restaurante de la galería. Pero luego tendríamos que ir... Tendríamos que ir a Flatstone Norte. Así que... Lo vamos... Lo he dicho. Lo vamos a dejar aquí. Y supongo que habrá que volver al restaurante de la galería. Lo he dicho. Lo dejamos aquí como siempre. Espero de verdad os haya gustado este vídeo. Espero que os esté gustando esta partida al profesor Leighton y al futuro perdido. Si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.